qué tal mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo aquí a su canal de juan sobre ruedas esto es juan sobre pura cámara rima y corbates para que lo conja la roja? el locuachón mi papá lo lleva sobradito para el rendi, rendi papá luego mamá tiene el machete pato cañón pistola dicen los tomateros el día de hoy venimos por un motivo muy especial para acá para reynosa por qué? porque mi tocayito, mi lucerito, mi papá, Juan Elizondo se descachó el viejo, me regaló una bola de cosas para el próstato y aquí venimos para reynosa cumpliendo, ya no me mire esto ya te puedo ver que vale más de estar prieto venimos mi tocayito, Juan Elizondo, me regaló una cosa para el próstato unos asientitos y varias cositas por ahí que vamos a ir a recoger a reynosa él la encomienda de hoy aquí vinimos con mi compa es que me sé el 10.28 pero no me acordé si era Jesús o José pero es mi compa José aquí venimos este chavalón me trae aquí cumpliendo la encomienda allá atracito de los otros haciendo el convoy viene mi papá la borrega truquín la borrega truquín así merito cachimperito aquí venimos miren comiendo el cerro el pinche mamalón en el 660 chinito de CGG ánimo al cuadro se le viene dando trámite saludazos que tengan buen día hola compa aquí lo dejo y lo miro más para delantito es que ya avanzó la cola o que? ya avanzó la cola en la menor estamos a ver que show si ya avanzó vamos a echar un brinquito aquí en la vega ahí despacito va de todo hola flofe, hola flofe ah melo al cien ánimo híralo mi compa ñangara híralo a ver por rega truquín más difícil por rega truquín el apagación no obstante muy miren pero cuando hablamos a ver pero no es mas miren 2 borregas truquín Vámonos borregas truquín 2 borregas truquín ¿Cómo vienes? Bien ¿Vienes al tiro? Qué gusto de más Mi gente por aquí se le viene dando trámite al próstamo Se le viene dando trámite Ya se viene grabando Aquí venimos a la sierrita Por la pista La Mazatán Durango Aquí viene don Borregas truquín Dándole trámite al volante ¿Cómo vienes al próstamo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Es un chaval de mi edad José se llama Miñangara Ya tiene rato ahí trabajando No sé qué empecé Bueno, es un chaval Así se va a mirar con los alerones de su carrera Así se va a mirar con los alerones Si se lo compreste de arriba ya lo traigo ¡Ey! Póngase o no No, no, no Se va a quitar la vista A veces le cae al cielo porque trae pipas pues Se mira más Un estilo clásico ¿Cómo se siente el carro ahora que los bacalón Borregas? Bien machete pasando cañón pit Todos la dicen los tomateros Todo quedó bien Bien machete Ahí viene subiendo en qué cambio En la quinta En la quinta Pepino va Pepino con tomate No viene ni liviano ni pesado pues Viene más o menos Ya salgo pues Se viene subiendo en quinta A ver Tiene la seis A ver ¿Cómo lo va a cambiar? Bien Seis A ver Y se pueden dar cuenta Mi papá Va en quinta subiendo Porque va cuidando el carro Y el rendimiento del diésel Pero no es porque no pueda subir En un cambio más alto Se viene la siete Él le trae la transmisión de diez cambios Diez cambios Próximamente ya que trabajemos un poquito más Vamos a buscar una transmisión de trece velocidades O dieciocho Eton Fuller ¿Para qué? Porque nosotros transitamos por carreteras Pues de sierra de montaña Y ocupamos una transmisión de reacciones más cortas Para que el motor no se force tanto De cambio a cambio Por ejemplo Aquí cae muerto Pues Tienes que reforzarlo mucho Y pues la encomienda de este viaje Ya lo saben Es ir por los asientos La consola Espejo Etcétera Etcétera De cosas que me va a regalar Mi tocayo Juan Elizondo Ahí nos vamos a conocer Y lo van a conocer ustedes también Y recuerden que vamos rumbo a Reynosa ¿Y por qué le toma? ¿No puede o no? No, no se siente bien La verdad La verdad Se siente el carro Fuerte Fuerte Le pide Ahí lo lleva sobrado No va a tentadito Lo lleva Y le checa No va a ir Dídele un poquito más Se siente que va a ir Con más de cargar Puede Mira pa lo lleva sobradito Para el rendir Rendir Vamos 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 Lo bueno Es que lo más que nada va adelante Más estabilidad también Para el carro Vamos A ver Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¿Tiene el cambio? no me daba ahí va el policía saludos a las cámaras es lo malo de no traer un buen cv un buen equipo para comunicarse pero ya va a haber algo dijo mi tocayo ya llegamos a Cozcomante ya se lamento me siente el rollo mi gente allá andan los viajales checando ya antes y todo el pedazo que sexy la próstata el viejo, checando llantas tambien viejo tranquilo para manejar trae tres buenas escuelas voy a gusto aquí esta el próster mi gente nos vamos a teletransportar a Reynosa gente de YouTube bienvenidos a la continuación del video de cuando veníamos en la sierra en el trailer con mi papá etc, etc aquí vengo ya con un amigazo un tocayo de acá de este lado de Texas mi tocayito Juanito Elizondo aquí andamos 1028 el lucerito el lucerito Juan Lucerito así merito ya muchos lo han de conocer así merito acá por este lado tocayo así mero saludazos mi tocayo ahorita les voy a mostrar lo que aportó de todo corazón que me regaló para la próstata es que la próstata así merito ahorita voy esto que me bajes la camioneta aquí venimos a la cajuela esta a dejar las cosas porque hemos ido a comer y para en el trailer para no dejarla que la camioneta está con el pendiente aquí la vamos a guardar pero espérense hay mucho ratón aquí 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 la gente y yo se lo vamos a agradecer un chingo yo sé que fue de todo corazón sin sin esperar a cambio ni nada el espejo los asientos de que son son de una próstata 2017 2017 y estaba desarmado y tan tierrosos los mandé a lavar pero son huevonazos los de texas pero no puedo más tan tierrosos yo tengo que irnos lave ya agua en una dicha y una dicha perro todo fuera como eso yo también todo tierroso y esta es la pinche consola la consoleta y no toca música la cartera y los cigarros todos los poderes todos los poderes tocayo al puro pinche putazo y al menos putazo toca yo muchísimas gracias aquí tenemos aquí tienen los puertos bien abiertos en la franja polvorienta en la franja polvorienta vamos a guardar la pinche trocona la ponemos allá va si pues allá no ahí para que no quede tan escondida quiere pollo el locachón quiere pollo mi compa debe ser tejón todos mis compas los tejones poro chiboleón así merito tocayo no así merito cachimberito ahí está mi compa el del comodero le quiere que le quiere meter chiles a clemente jackson aquí estamos correteadas por reterreras chingadísima madre le quiere encontrar los palos a pinocho aquí le andamos echándole ganas a poco si le tiene tocayo pues algo en segunda por lo recto el tocayo es puro teca estamos creados aquí te veo el tocayo si le entiendes tocayo no pues algo es mamalón esto es Juan sobre puro cámara rima y corbata el tocayo es puro chingada lo vas a cuyo el correcto afírmele que toca yo? que tocó yo como sintió el pinche por la que es kim por esquina y luego con caterpillars chalamama diferenciales con malones de 46 18 listo para topar el peligro ahora sí panza llena y corazón contento acá estamos acá damos toda la palomilla caminando por reynosa el abanico el abanico toque yo como quedó más lleno que una bolsita de chapú manar dicen en culiacán ni el humo de un cigarro me cabe con su chingada el perro negro toque yo es el más perro de la película puta madre yo lo he revivido es porque esa leyenda es el que sale con los traileros cabachos perro negro la neta yo no me la sabía pero no no que el pinche perro negro la verga cuando pasan así percance o algo o sea de chingos a sumar el perro negro en un percance el perro negro se chifó al perro negro chingos a sumar el perro negro no creo que quieran chocarnos no se tiene que parar le entiende esto que yo yo porque no le había no mi papá me enseñaron una 18 es la única que me enseñe si no lo creen nada más de poquito de todo a mi compa chón pone una de 4 y 4 ¿a poco le tocaron a la JT también? ¿a la ching? pues si jajajaja 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 una de 16 o sea una de 14 jajajaja es así es así tan a mi papá le tocaron también ¿eh? como pueden ver aquí andamos dando el rol con Reynosa a las calles de texas algo parecido a Cacadal en contra y la verga jajaja así de eso y quien es como yo ah acuérdense que andamos grabando para mi canal de Juan sobre cámara rim y corbata jajajajaja jajajaja jajajaja Mira el caterpillar ahí Tocayo lo trae a corte Ya no vamos a telear porque a mi compadre no le gustó Ya no le trae nada ¿Cómo ha hecho? Ya son cinco Es medio kilómetro Este es el cambio Entonces no califico Antes le trae nada el cambio ¿Cómo le hizo que le vaya a la transmisión? Ya son cinco y siete Que se eduque que le vaya Un buen correnazo Por pendeja De pendejo bludo yo El tocayo anda preparado siempre dice Todo el tiempo En caso de una emboscada A huevo nunca sabes Oye que si vi que Mira Oye que esta madre Caliente la blanca Caliente Y ya dejó sin pedida Monta Carriera a mi compadre José Esta buena esta madre Para la maniobra va Para la reversidad Está más práctico Y de volar Y porque de volar va Como que enredado Como que venía Que enredado con los brazos Si ahorita que venía Me enredaba de esta madre Que eh Debo arrancar el pinche Como nos veríamos todos nosotros En el pinche bocho Y no ma Que chula Si usted hubiera salido por ahí Por arriba usted Usted hubiera salido por Aquí venimos mire pa Los cochones Al tiro al tiro viejo Ay Dice los cochones hasta que lo agarre yo Baje la sierra yo Baje la sierra yo Me dice los cochones hasta que lo agarre yo Hijo de su chingada madre Ya me caía todo tembloroso Ya me caía todo tembloroso Ya me caía todo tembloroso ya Ah era rico de chingada madre